ILS mantiene operaciones de bodegaje en las ciudades de Quito y Guayaquil. También cuenta con cross-dogs en Cuenca, Porto Viejo, Santo Domingo. ¿Cómo se logra mantener un liderazgo en un segmento de la industria tan regulado? Estamos alineados con los objetivos de nuestros clientes. Llegando siempre a tiempo, a más de 6.500 puntos a nivel nacional. Contamos con un gran equipo de desarrollo dedicado a la investigación continua de nuevas tecnologías. Con soluciones rápidas y efectivas. Sistemas de calidad integrados, el SIGA. Así es como la mayoría de la industria farmacéutica trabaja con ILS Corporation. Fuimos una de las primeras empresas en adoptar las normas ISO. Con más de 55 auditorías anuales, dominamos la logística de una de las industrias más reguladas. Hoy manejamos un sistema propio, validado de empaque de cadena de frío. Tenemos el soporte de ILS Technology, que provee a la corporación del software para las diferentes áreas. Interfaces con sistemas e intercambio electrónico de datos con clientes y distribuidores. Cambiamos la logística del país desde hace 15 años, implantando sistemas de gestión integrales. Un accidente de dinero al Ziegeunder. Un accidente la logística del vecino un accidente gran de inflachrlich. us Gracias.